Estamos a punto de no volver a ver un oso polar en el mundo. Los osos polares no encuentran suficientes focas para saciarse. Un problema que irá en aumento con el cambio climático, según un estudio que dan a conocer sobre el metabolismo de estos animales. Hemos encontrado que los osos polares tienen mucha más demanda energética. Necesitan cazar muchas más focas. Y el hielo se está yendo de los polos. Y es que ellos, los osos polares, tienen la costumbre de hacer sus madrigueras en el hielo. Es decir, ahí hibernan y tienen a sus crías, las hembras. Y ya que salen, ya las crías están creciditas, ya las pueden seguir. Y la mamá encuentra a su vez las guaridas de la foca y brinca sobre ellas y rompe el hielo y la saca, se la come. Pero en tierra firme eso no es posible. No puede ni reproducirse ni alimentarse. Son hermosísimos. Cuando vemos los documentales, los osesnos son como muñecos de juguete. La peluche. Son preciosos. Y además cuando se conocen en su hábitat, te das cuenta que actúan verdaderamente como niños. Juegan y se abrazan y se pelean y buscan a la mamá exactamente igual que un niño. Hay un documental, obviamente de National Geographic, no creo que alguien más pueda hacer esas cosas tan maravillosas, en donde se ve desde que empieza el proceso de hibernación y cómo llegan gorditos, chonchitos al proceso y salen todos flacos, así. Pero con las crías, entonces la mamá se esfuerza por conseguir alimento para poder seguir alimentando a las crías que salen jugueteando. Es hermoso ese documental. Sí, y la hembra tiene que evitar al macho, al papá mismo, porque con toda tranquilidad se zampa a los hijitos. Sale con hambre el oso. Es hermosísimo animal, enorme, peligrosísimo. Y no puede vivir, como dice Mario, en otro ambiente. ¿Recuerdan ustedes que había en Chapultepec una pareja de osos polares? Hace más de 40 años había en Chapultepec. Vivían engañados los pobrecitos. Sí, pobrecitos. Porque pintaban absolutamente todo de blanco a su alrededor. Sí, era concreto. Y era divertidísimo verlos bañarse. Sí. Meterse al agua, pues, porque había un foso con suficiente espacio. Sí, era un área muy grande, la de los osos polares. Y había focas en el zoológico de Chapultepec. Y se las echaban como a los batones. No, eso sí, no sé. Y a las víboras. Nunca había. Pero además recuerdo que había un cristal hacia abajo en las escaleras. Sí. Y tú podías ahí ver los que pasaban y nadaban de un lado a otro. Y era bonito estar ahí contemplándolos. El estanque transparente. Podías bajar, bajabas a unas escaleras y se veía ahí cómo era su fosa. Y veías cómo se movían rapidísimo las focas. O sea, con una agilidad tremenda. El fenómeno más extraordinario era cuando nos asomábamos a la jaula donde convivían una perra y un león. Sí. Sí. Una perra que alimentó a un cachorro de león y que después se adoptaron. Sí. Y estaban en la misma jaula tranquilamente. Sí. Y se sentaban, se echaban hacia el suelo juntos. Había una colección muy amplia de este tipo de aves exóticas. Sí. Y estaban colgados en un aro o en un palito especial. Ah. A gallos. Pero no huían. Las guacamayas. Sí. Pasabas como en glorietitas. Pasabas y te decían de cosas. Para. Ya. Ahí lo que era difícil de controlar en ese aviario eran las ratas. Porque tenía muchas ratas ese aviario por la alimentación. Las ratas. De los loros. Entonces, era una jaula de puro loro. Que la característica del loro es que tiene dos dedos hacia delante y dos hacia atrás. No como los demás pájaros que tienen tres y uno. Y además, la diferencia entre perico y cotorra es el largo de la cola. La cotorra tiene la cola larga y el perico la tiene corta. Había un aviario enorme, ¿se acuerdan? Sí. ¿Existe todavía? Sí. Una jaulota. Y había, permitía, era tan grande que permitía volar a las aves. Ahí llegó a haber águilas. Sí. En ese aviario. El águila dorada mexicana, ahí estaba. Ahí estaba. Y ahí podías conocer al cóndor también. Bueno, ahorita tienen, bueno, la última vez que fui a ver al cóndor. Y tienes la imagen de que el cóndor es un animal así muy hermoso. Porque cuando lo veías de cerca y detenido, te sorprendía que fuera tan feo. Más que tiene su melodía que lo exalta como un ave maravillosa con las alas extendidas. Y lo veías ahí y dices, ¡ay, qué feo está! Y fíjate que yo no sé aquí si, por ejemplo, ahí en el acuario de Polanco lo hay, pero en Chapultepec tienen un espacio donde, en Chapultepec de Guadalajara, tienen un espacio para pingüinos. Y tienen como unos 25 pingüinos de todas las edades, desde pequeñitos hasta adultos. Claro que es un espacio especial que está como en sótano y con una temperatura de hielo, ¿no? Pero sí ahí, es en el único lugar en el que he visto pingüinos en vivo y a todo color. En Polanco hay. Ah, sí. En el acuario de Slim hay pingüinos. Es la última etapa. Gracias.